Hola, buenos días. Hoy les vamos a explicar una noticia sobre el motociclet. Se titula Marc Márquez gana su tercer título de MotoGP. El español Marc Márquez del equipo Rexolonda se proclamó campeón del mundo por tercera vez en su carrera al ganar el gran premio de MotoGP. Marc Márquez fue el primero en la salida. Las primeras vueltas fueron muy emocionantes. Con Jorge no lo hizo el equipo Yamaha intentando escaparse de Valentino Rossi del equipo que fue Jorge Lorenzo y Marc Márquez luchando por la segunda posición. En la cuarta vuelta Marc Márquez superó a Jorge Lorenzo. En la sexta vuelta Valentino Rossi superó a Jorge Lorenzo. Y en la vuelta número diez Valentino Rossi se cayó pero pudo levantar la moto y llevarla hasta el taller. Estaba tan dañada que no pudo seguir. Desde el equipo Rexolonda no tardaba en marcar en su pizarra que Rossi estaba a cabo pero era para proclamar campeón del mundo a Marc Márquez porque Jorge Lorenzo estaba en segunda posición. Marc Márquez continuó en nueve vueltas con buen ritmo. En la vuelta número veinte pasó algo que nadie se esperaba. Jorge Lorenzo cometió un error y se cayó que le impidió seguir la carrera dejando paso a Marc Márquez por reclamarse campeón del mundo por puntos. Ahora os vamos a decir la clasificación del mundial. Primero Marc Márquez. Segundo Valentino Rossi tercero Jorge Lorenzo. Cuarto Maverick Viñales. Quinto Dani Pedrosa. Ahora os vamos a hacer las preguntas. Primera pregunta. ¿Sabías estimar en qué país es Marc Márquez? ¿En Japón? No. ¿En Japón? No. ¿En España? Sí. ¿En qué Egipto forman parte Valentina Rossi tercero de esto? Llamada. El título se llama Canela Espacial China. El día que pasó era el día 18 de octubre de 2016. La entrada es China Lanza al espacio una misión tripulada más larga. Ahora os voy a empezar a leer. China Lanza al espacio una misión tripulada de 23 días más larga en la historia del país con los astronautas llamados. El Jave y Chen, la nave se hizo antes. Estuvo impulsada por, por coche, coche de largo. En, 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 en. Los, los cuatro coches de afro se separaron en los tres minutos de vuelo. Los, los cuatro coches de afro se separaron en los cuatro coches de afro se separaron en el Hola, buenos días. Soy Marta y os voy a explicar mi noticia. El título de mi noticia es Río 16, Balance de los Juegos de la Bambusa. Mi noticia pasó en Río y pasó el día 22 de agosto del 2016. Me he buscado por elperiódico.com. Antes de comenzar mi noticia, voy a explicaros qué quiere decir bagunza. Bagunza, en brasileño, quiere decir caos controlado. Ahora sí que voy a empezar a explicar la noticia. Estas olimpiadas se han hecho con poco dinero. Los primeros juegos que se han hecho en Sudamérica han sido en Brasil. Aquí, en la naranja. Pues, antes os he dicho que en Brasil se llama caos controlado, ¿no? Pues, las piscinas de agua de saltos estaba verde, el mar estaba sucio, Los autobuses transportaban a los deportistas en otro sitio, en otro lugar. Por ejemplo, los de natación los enviaban a hacer atletismo. Los trabajadores, las casas de los deportistas no estaban terminadas. También, los voluntarios, los de las etiquetas y todo eso, no sabían quién venían a hacer atletismo. Estaban controlados. Vale, lo haremos otro día. Así era. Los deportistas que han participado son más de 8.000 deportistas. Ahora voy a decir 10 países ganadores que han ganado más medallas. Son Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia, Alemania, Japón, Francia, Corea, Italia y Australia. Ahora voy a decir 5 deportistas que en total han conseguido medallas. Maire Elférez era de natación y 6 medallas. Keile Dequín 5 medallas y era de natación. Simón Lips 5 medallas y era de gimnasia artística. Keile Dequín 5 medallas y 4 medallas y Usain Bolt era de atletismo y 3 medallas. Voy a decir 3 deportes populares. Son maratón, atletismo y natación. Y hay otros más. El presidente olímpico felicitó a la ciudad del río por estas grandes olimpiadas. Y al final se pudo no arrepiar. Y invitó a todo el mundo en las próximas olimpiadas que serán en Tokio 2020. Ahora os voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué quiere decir Bagusa? ¿Paula? ¿Qué has descontrolado? Muy bien. ¿Qué país ganó más medallas? Bien. ¿Guilla? Sí. ¿Dónde son las próximas olimpiadas? ¿Dónde son las próximas olimpiadas? Sí. No. ¿Ahora? Entonces, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.